En las últimas horas se registraron dos incendios. Uno de estos tuvo lugar en unas viviendas ubicadas en Conchalío, en el puerto de La Libertad. El personal de cuerpo de bomberos logró controlar el siniestro, evitando que se propagara a lugares aledaños, mientras que cuerpos de socorro apoyaron la atención de la emergencia, que según autoridades solo dejó pérdidas materiales. Otro incendio se originó en un botadero de basura, que poco a poco se fue propagando a la maleza seca en la colonia La Campanera, Soyapango. El humo que se generó en la zona alertó a los habitantes del sector, quienes avisaron de inmediato a las autoridades, y ante la pronta respuesta del personal, se logró controlar la situación de inmediato. Se continúan registrando este tipo de siniestros en diversos puntos del país, por lo que autoridades de protección civil recomiendan a la población salvadoreña a no quemar basura, no tirar colías de cigarros y no realizar fogatas, porque estas acciones podrían generar incendios. Además, las ráfagas de viento que se han registrado en los últimos días influyen en la propagación de las llamas. Con imágenes de José Delgado, un informe de Carla Araniva.